Mi consulta es la siguiente, ¿qué pasa en el caso de los padres que tenemos un niño con una condición especial y aparte de él, tenemos otros niños más pequeños y también de la misma edad? A veces, por algún motivo, hay diferencias entre ellos. En el caso de los padres, es más notoria que el papá expresa más cariño al niño que no tiene ninguna condición. Él no sabe y no lo entiende. Por ejemplo, ¿qué debe hacer la madre en este caso para que no pase? A este padre le cuesta expresar cariño a los otros, incluso a los otros que tiene fuera de nuestro matrimonio. Está siempre malhumorado y es muy fuerte llamándole la atención a sus hijos. Dice que a él no le enseñaron a querer. Viste, repitiendo patrones de comportamientos negativos. A ese padre, que yo sé, creo que todos sabemos que con anterioridad la educación de nuestros padres era muy basada a la culpa, era muy basada al miedo y a veces a maltratos físicos que eran llamados pelas. Porque una cosa es una pela y otra cosa es que te caigan a golpe. Entonces, me parece que tu esposo va a necesitar la ayuda de un psicoterapeuta, de un psicólogo que le haga entender que esos traumas de la niñez hay que dejarlo a un lado, hay que superarlo. Primero, aceptarlo y segundo, superarlo para ser buenos padres. Nadie da lo que no tiene. El papá o la mamá, ¿verdad que sí? Va a llevar a sus hijos por el camino del entendimiento, por el camino que debe llevarlo como responsable de su crianza dependiendo de las herramientas psicológicas, oigan esto, psicológicas que tengan. Si no la tienen, bueno, tienen que aprenderla, tienen que, no sé, buscar la ayuda que le enseñen a interactuar adecuadamente a papá con esos niños. Ya, hoy en día, hay muchísimas fórmulas para poder manifestar el amor de una manera diferente. Muchas veces le digo, si no lo hacen por los hijos, lo hacen por la esposa. O sea, tú le buscas la vuelta. A veces no lo van a hacer porque ese fue el modelo de crianza. Así es que tiene que ser un papá. Pero tal vez tú, hablando de mujer a hombre, lo haces entender que no solamente por los hijos, por el bienestar de la familia deben buscar ayuda a todos.